Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Gracias a Dios no está fallando el sistema eléctrico, pero sí está en peligro, porque vea usted, el pino, un viejo pino que ya prácticamente estaba podrido y que las autoridades de la Alcaldía Municipal, Medio Ambiente, ICF, no lo cortaron a tiempo, se derribó por las ráfagas de viento y cayó encima del tendido eléctrico y se llevó el poste de la luz. Miren, el poste de la luz acá, el principal en este callejón aquí en la Nueva Oriental, pero igual hay otros dos postes que están a punto, cuidado, están a punto de ceder por el mismo peso del pino que está sobre el tendido eléctrico. El llamado a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a los amigos de Energía Honduras y también al CODEN, los de COPECO, para que vengan a cortar el árbol. Miren, el árbol está atravesado aquí en este callejón o en este pasaje como se conoce y vamos a hacerle la toma a José, vénganse para acá José, para que ustedes puedan ver desde dónde cayó el pino, el pino estaba en la parte de arriba y ya estaba seco, podrido, no lo cortaron a tiempo porque aquí es una zona boscosa, aquí en la Nueva Oriental, se quebró y miren de caído. Aquí tiene a esta gente preocupada porque hay niños, hay personas de la tercera edad, hay gente que está pasando y necesitan que Energía Honduras venga lo más pronto posible y los amigos del CODEN para que corten el pino, corten el pino y restablezcan ya el poste del tendido eléctrico y que puedan fijar los otros dos postes porque ya están a punto de ceder. Desde la Nueva Oriental, junto a José José Guerra, retorno al coste de Buenos Días.